Cerca de las 3 y media de la tarde se retiraron las autoridades del lugar en donde anoche apareció un cuerpo en el marco de la búsqueda de Facundo Azudillo Castro que está desaparecido desde el 30 de abril. La madre de Facundo, Cristina, dio declaraciones a la prensa y aseguró que ella encontró una zapatilla y la reconoció como de su hijo. A su vez, los abogados aseguraron que el cuerpo de encontrar no estaba maltratado. A su vez, las autoridades aseguraron que no hay una mochila en el sector en donde se encontró el cuerpo como había trascendido en las últimas horas.